De nuevo en la brecha, amigos míos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enter the Gungeon. Voy a jugar con la convicta, que es el otro personaje que no he jugado, ¿no? Eh... Marine, no sé cuánto... ¡Eh, pero tengo a este! Ah, entré en modo cooperativo. Pensé que era un personaje... ¡Eh, mira, tengo ya la pólvora alcana! Perfecto. Solo me falta el casco del camino invisible, el fulminante y el casquillo que lo sacas del dragón, ¿no? Y tengo 18 créditos. Tengo un montón de créditos. Caja de 8. ¿Qué le pasa en la cara a este? ¿Está tonto o qué? Vale, vámonos. Este personaje tiene dos armas, un activo... Y otra cosa que no sé qué es. Lo que no sé si el cóctel molotov este... Cerca. Tío, de verdad, odio que me salga ahí cuando abro esto. Porque lo quito rápido. No sé qué desbloqueado. Los cócteles de motor no son armas de fuego, así que los malmorristas veteranos los ven como malos ojos. No obstante, cumple con su labor. Sabiendo que la hegemonía no le permitía llevar sus propias armas a las armas morro, la convicta coló unas cuantas botellas de contrabando junto al reglamento de la nave de transporte. Vale, no te creas sus mentiras. Una foto que la convicta trajo consigo a la armazmorra. ¿Qué es esto? En el viaje a la brecha, el piloto le preguntó una vez por qué siempre estaba mirando esta foto. Más adelante la sacaron del caraboso. ¿Qué es esto? El cóctel molotov se reutiliza. Esta escopetilla mola, ¿no? La escopetilla mola. Lo que... En serio, tengo la duda del cóctel molotov. Voy a guardarlo. Tiene muy pocas balas. Muy pocas... ¡No! Muy pocas balas, sí. O sea, tiene muy poquitas balas antes de recargar. Un poco de estrés eso, eh. Muy mala esta arma, tío. Como le he hecho ya un par de huevos, eh. Voy directo a los enemigos, sin cagarme nada. Me he abierto con la única llave que me quedaba. Soy gilipollas, tío. Toma. Pues no me quedan llaves para hacer esto, eh. Me gustaría hacerlo, pero no me quedan llaves. O sea, dos llaves no como mucho. Dos llaves no son demasiadas para abrir eso. Otro cofre cerrado. ¿Full cofre cerrado o qué? Vale, gracias. Llave, por favor. ¡No! Por flipao, ¿sabes? Eso me pasa por flipao. Tío, es imposible conseguir llaves. Otro cofre cerrado. Quiero llorar. ¡No! 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 ¡No puedo! Vale. Nah, he dos llaves fatal simplemente. Sí, malísimo. ¿Qué es esto? Botella. Voy a armar una llave, tío. Voy a abrir el cofre verde, ¿no? ¡Ojo del observalador! Eh, tiene buena pinta, ¿no? ¿Sabéis qué me gustaría? Que hubiese algún mod que me dijese qué hacen los objetos, como el... El external item description del Isaac. Me encantaría, tío. O qué tier son las armas o las sinergias que tienen. Me fliparía, tío. ¡Eh, caballero basura! ¡Eh, caballero basura! No sabía que podía pasar eso. Honestamente, de corazón os lo digo, no sabía que podía pasar eso. Vale, el pelicano este. ¿Cómo salto las... Las estas, gente? No sé cómo saltar esta animación. Basta. No sé cómo hacerlo. ¿Qué tengo que activar? Ha salido un ojo. ¡Oh! ¿Cómo me ha dado eso, tío? ¡Qué falso! ¡Qué falso ese hit! ¡Joder! He perdido la oportunidad de matarle clean. Bueno, no. Ay, no. Porque si tengo ya el... Espérate. Porque si tengo el de este de basura... ¿En serio? ¿Van a explotar todos los putos cofres del juego? Vale. ¿Dónde puede estar la sala secreta? Ya se haría, ¿no? Mira, dame la vida, tío. Porque ayer me pasó que... Que acumulé un montón de vida. Y luego desapareció. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Soy un candelero errante. No. Calderero, perdón. Me quedé aquí atrapado hace tiempo. Se me ocurrió arreglar estos asesores para matar el tiempo. Arreglarlos. Los asesores solo bajan... Con el equipamiento adecuado podría configurar los para atravesar varios pisos. Estoy hablando de atajos. Voy a volver en la brecha de momento. Habla conmigo allí cuando tengas ocasión. ¡Qué guay! Anda. ¡Ole! Es una buena arma esta, creo, ¿eh? Porque además traspasa a los enemigos. Lo que bueno, el daño tampoco es gran cosa. Está buffado ese. ¿Por qué coño está buffado? ¿Está el mago que buffa por aquí? Pero bueno. Ah, sí que estaba. Míralo. ¡Cabrón! Estaba escondido allí en una esquina, tú. ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! No me gustan nada las armas de la convicta, ¿eh? Me ha dado tiempo. De antemano, chicos, os pido perdón por ser tan malo en esta clase de juegos. De verdad. Soy muy malo. Vale. Soy horriblemente malo en esta clase de juegos, perdón. Bueno, aquí me lo acabo de marcar un poco, ¿eh? ¿Qué cojones me da eso? ¿Qué cojones me da eso? ¿Qué falso? Tiene llave, tío. Cofrecito negro. Es el mejor cofre, ¿verdad? Por favor, dadme llave. Es que no dropean llaves. Hay que pedirle al cielo, ¿sabes? Que te suelte una llave. Son como las bombas del... Del ISA, coña. ¿Llave? Vale, gracias. Esto es una pistola. Poción de amistad con las armas. ¿Esto qué hace? Más uno temporal a las armas. Es un activo. Aumenta temporalmente la habilidad en combate. Otro de los... La poción fortalece temporalmente el vínculo de un individuo de la comenta de forma estigmatizada la destreza en combate. Vale, lo que quiero probar es esto. Ah, no, pero es que claro, si lo pruebo, igual la cago, ¿no? No voy a soltar ninguna otra. ¿No puedo soltar el objeto activo? No, ¿no? Me gustaría llevarme la armadura, ¿eh? Así que claro, si salgo de aquí y vuelvo... Ahora está la rata, ¿no? ¡Mírala! ¿Lo habéis visto? Cabrona. Vale, el cofre negro. ¿Un arma? ¡Otra vez este objeto! ¡No parás de salirme el mismo objeto! ¡Todo... ¡Todo! ¡Joder! Tres veces seguidas me ha salido esa mierda. Bueno, que no es malo, pero... ¡Damos otra cosa! ¿Esto qué es? ¡Clon sombrío, Jiu-Jitsu! Ahí se va a quedar. ¡Metralleta Thompson! Vale. Me ha robado la rata. Esta arma está muy guapa, ¿eh? El cañón este. ¡Qué rabia, tío! Otra vez el mismo ítem. Me da coraje, ¿eh? ¡Ah! Me da coraje, ¿eh? Esta es facililla. Al menos no debería resultar muy difícil esta mujer, ¿no? La gorgonarma. La gorgonarma. Sí, este bug es bastante sencillo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! Con la pistolita Vale, sin que me tocase, maravilloso ¿Cuánto dura esto? Eh, sinergia ¿Con qué ha hecho sinergia? Más una bala, más una las balas ¿Cómo que más una las balas? Balas magistrales Los estudios académicos demuestran que estas balas son justo un punto Mejores que las normales Escala con esto A ver, vamos a buscarlo Enter the Gungeon Items Eh, ¿cómo se llama el objeto? Más uno Ah, mira, poción de amistad Vale, la poción de amistad Cuando la usas, te aumenta el daño un 30% Te duplica la velocidad de ataque Y reduce el tiempo de recargo un 70% Y multiplica el knock El knockback por 10 Dura 10 segundos Si tengo más uno de bullets Si el jugador tiene Joder, si el jugador tiene más un bullets ¿Qué posita más un bullets? ¿Qué hace? Incrementa el daño un 25 Oh, qué rico Vale, si lo tienes Mientras la poción está activa Una copia del arma del jugador Aparece automáticamente a atacar a los enemigos Eh, eh Qué guapo, ¿no? Qué guapo Vale, sale el tesoro Aquí no hay sale la secreta Aquí tampoco Tampoco Aquí tampoco está ¿Dónde puede estar la sala secreta, coño? No Buena idea, lo siento Ni idea, mis panitas No sé dónde está Pues ni tan mal la poción esta, ¿no? Ahora hago un montón más de daño Cuidado, ¿eh? Necesito basura, por cierto ¡Eh! Me han dado un logro Ah, no Avancen los logros Avancen los logros No sé en cuáles, la verdad Un fuego rico ¿Dónde está el hechicero? Cabrón Voy con la Toms No, voy con el cañón de basura Fíjate lo que te digo He activado la poción sin querer, loco Quería montarme en el carrito En la vagoneta, ¿sabes? Soy retrasado Soy retrasado Sinergia para esto, ¿no? Ok, creo que solo aumenta una vez Creo que solo aumenta una vez ¿Vale? El daño Creo que solo aumenta una vez No es tan malo el cañón este Tiene pocas balas ¿Dónde estás? A ver si puedo mejorar del todo Al caballero, tío Al caballero basurín ¿Te mete unos carros el cabrón? Casi me caigo Me gusta, me gusta el cañón Ahí va No Me podéis dar llaves Es mucho pedir ¿Esto qué es? Anido de vampirismo de cofre No sé qué es Cura al abrir un cofre Este anillo elaborado a partir de la estructura De un poderoso mímico Todavía anhela a devorar cofres Vale, tiene sentido Anido de vampirismo Se me acabó el arma, ¿eh? Me cae la Thompson Y la basura Súper difícil conseguir llaves En serio Mierda, me ha dado y no me di cuenta Me he equivocado de botón Intentando cambiar de arma, tío Es que me estresa tener muchas armas Os lo prometo Me estresa un montón Vale Vale Daría que he perdido Gracias Cofre, ¿no? Hay llave aquí Me da para comprarla Treinta y cinco Tío No, déjalo ahí Igual no es buena idea Activar la poción con esta arma, ¿eh? Pero lo voy a hacer Tan coloso No veo Algo me ha dado Le metí una buena paliza, ¿eh? Qué bueno que algo O sea, qué pena que algo me dio De gratis Porque, mira Casi me lo hago Casi me lo hago Sin que me toque Qué pena, tío Algo me dio No sé el qué ¿Esto qué es? Lanzaleches Ah, dispara Dispara clavos Quizá Vale No soy muy fan De la Magnum Eh, aquí está Está aquí, ¿no? No está aquí No está ahí La sala secreta ¿Qué cojones? ¿Por qué no se rompe? Ay, qué rico ¿Por qué no se rompe? Con el disparo Me quedo un poco dudoso Con eso, ¿eh? Bueno, ahora tengo dudas De con qué utilizar La El activa Así con la Magnum ¿Sabes? No sé con qué utilizarla Ahora la Magnum Bueno, también quiero probar esto, ¿eh? A ver qué tal Esta es la pistola De Earthward Jean Creo Quita bastante poco, ¿eh? Quita bastante poco, ¿eh? No hay que apuntar Que eso es lo bueno Pero Vamos a probar la Magnum La Magnum Está bastante bien Cofre verde Déjalo ahí Qué rico Cuánta munición, ¿no? Tengo que usar más la activa Aunque no sea en bosses Porque no se gasta, coño ¿Sabes? Vale que Es conveniente Tenerla recargada Para el boss Pero puedo utilizarla antes, coño Vale, he escuchado dinero por ahí Grande, mi caballero basurín Míralo Míralo ¿Vale? Toma Es el puto amo, ¿eh? Joder, qué difícil ¿Qué tienes para mí? Una llave Y ya Solo tienes eso Vale, aquí tiene que haber un subjefe De estos grandes, ¿verdad? Una llavecita Una llavecita, papito No me gusta el arma de esta, tío Pero bueno Voy a utilizarla Porque hay que utilizarla Quizá con la mejora de la poción es buena Tiene un área muy interesante Como se cubre, ¿no? Vaya pro Pero me sigue dejando mucho que desear el arma ¿Hay otro cofre? Sí, aquí No me des más armas, tío Es que no sé dónde meterlas Vale, ahí no está la sala secreta Ahí tampoco Es que no sé qué hacer Ya con tantas armas ¿Cuántas tengo? Voy a seguir con esta, ¿eh? Vale ¿Esto cómo lo hacemos, gente? Vale Con calma, ¿no? Tiene que ir para allá Por cojones Ahora para abajo ¿No es para abajo? Vale ¿Se puede volar en este juego? Creo que sí, ¿no? Igual volando es mucho más fácil Bueno, igual no Tiene que ser mucho más fácil volando No sé por dónde es No sé por dónde es Tío, voy todo callado Concentrado, ¿sabes? Vale Vale, ahí está Lo que necesito Qué bueno soy Plomo planar Balastral Vale Joder, no hay teleports aquí Vale Me siento contento, ¿eh? ¿Por qué no era? Lo tenemos, chavales Componente de la bala Este plomo extraplonal Antaño fue parte De la gran bala Que cayó del cielo Origen de todos los muertos Brilla suavemente Alternando entre los lados material Y etéreo del telón Se calienta ¿Cómo? Se caliente Ante la presencia de enemigos Vale Cajoncito de armas ¿Puedo dar algún arma? Puedo dar esta Y puedo dar Quiero dar una más, ¿eh? Voy a dar esta ¿Me dará algo bueno? Acá 47 Está muy bien, ¿no? Oye, ¿y aquí ¿Cómo cojones entro? Ah, pero aquí no puedo entrar Me falta una llave ¿Me la soltará el boss? Dime que sí Vale ¿Qué arma utilizo Contra el boss, tío? Voy a utilizar Esta En la ensagrada Hostia, el muro Soy malísimo Contra este boss Buah Liado No sé No sé qué me ha hecho daño No sé, tío No sé jugar contra este boss No sé jugar contra este boss Es una puta locura, ¿no? O sea, demasiado fuego Un montón de balas Qué putada Iba bien Tenía el plomo ya Joder Tampoco había Me quedaba En fin No sé jugar contra este boss Tiene ni puta idea En cuanto lo vi Dije, estoy muerto Igual tenía que haberme puesto la AK Es que no sé qué armas Hace más daño, tío Y dije, bueno El bazooka este O el lanzagranada Digo, tío Que hará más daño y tal Pero me he comido una mierda, ¿no? Me he comprado la especie No sé lo que es Ojo ensangrentado también ¿Algo de siete? Cartera Armigami Eh, señorita Buenas tardes Ah, liada, chavales Liada, ¿eh? Eh... No sé qué es esto Ojo ensangrentado Armigami Vale, lo dejo por aquí Una room bastante pocha Chicos, no sé cuándo me voy a pasar el juego Soy muy malo Nos vemos No sé qué es lo que nos va a pasar el juego No sé qué es lo que nos va a pasar el juego No sé qué es lo que nos va a pasar el juego No sé qué es lo que nos va a pasar el juego No sé qué es lo que me va a pasar el juego No sé qué es lo que nos va a pasar el juego No sé qué es lo que nos va a pasar el juego Gracias.